Mi trabajo en la Cruz Roja Mexicana es de radiooperador. Este trabajo lo vengo desempeñando yo desde 1986. Y el objetivo de aquí es recoger todo lo que es el servicio de emergencia de la ciudad de Chihuahua y canalizarlo a las diferentes ambulancias y trasladarlo a los diferentes hospitales. ¿Cómo lo compagino con mi vida de ama de casa o con mis hijos? Ahorita yo ya tengo hijos grandes, tengo tres hijas de 22, de 19 y de 15 años. Ahorita es muy fácil porque ya ellas tienen una vida ya encaminada. Nos levantamos a las 6 de la mañana, desayunan, las llevo a la escuela como cualquier mamá o como cualquier papá. Y me traslado yo aquí a mi centro de trabajo, a las 8 de la mañana. Ya posteriormente cada una recalada al domicilio. En la tarde, mi salida aquí es a las 3 de la tarde. Llegamos a la casa, nos ponemos a alzar, a hacer comida. Comemos, cada una se dispone a hacer sus tareas. Mi marido es paramédico del gobierno del estado y él trabaja en lo que es caseta de Sacramento, todo lo que es carretera de Juárez. ¡Gracias!